Tú te pensaste que mi cariño era un juguete Porque en un tiempo de que te hicieras tu voluntad Tú te creíste que siempre, siempre sería lo mismo Pero hoy es tiempo de que te acuerdes de la verdad Aquí te dejo un papel escrito con tinta verde Tiene la fecha y la hora exacta en que partir Quiero que olvides todas las cosas que ya pasaron No me quisiste ni yo te quiero, es mejor así ¡Gracias! Aquí te dejo un papel escrito con tinta verde Tiene la fecha y la hora exacta en que partir Quiero que olvides todas las cosas que ya pasaron No me quisiste ni yo te quiero, es mejor así Un domingo a modesta encontré Por las calles lucidas de Iguala Y me dijo me vine a pasear En un tren desde Tepecala Por las señas que te voy a dar A mi casa debes encontrarla En la puerta un barandal de acero Y un letrero de modesta llegada Que modesta tan linda y hermosa Ella a mi me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo mañana me voy Otro día por la mañana Vino el tren y modesta se fue En un carro veloz por la vía Yo pensando en su amor me quedé Otro día por la mañana Muy temprano llegué a Tepecala Lo primero que voy encontrando Un letrero de modesta y ala En los marcos que tenía la puerta Ahí estaba modesta sentada Un rancherito para donde vas Soy la misma que viste en Iguala Ella misma pronunció a su padre Con muchísima amabilidad Ahí está un hombre que busca trabajo Usted dice papá si le da Soy un hombre que vengo de lejos Vivo errante como un pasajero Mi camisa es de manta rayada Mis guaraches de tres agujeros Con tres días que estuve en su casa Ella a mi me robó la existencia Y modesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia Tengo un aeroplano con alas de plata El día que me quieras vuelo por tu casa Vuelo por tu casa y le grito a tus padres Miren a su chata volar por los aires Mira que bonitas se ven las estrellas El día que me quieras te llevo con ellas Te llevo con ellas y arranco un lucero Y por un besito lo prendo a tu pelo Dime que prefieres el sol o la luna El día que me quieras dejo el mundo a oscuras Dejo el mundo a oscuras y apago los focos Alguien que lo alumbras no más con tus ojos Tengo una bodega repleta de vino El día que me quieras toda me la impino Toda me la impino y te invito una copa Pero me has de dar un besito en la boca Dicen que te siguen por fiados galanes Yo les aconsejo que cambien sus planes Que cambien sus planes pa' venir a verte Que tengo un machete llamado la muerte El día de tu santo traeré mañanitas Con aves canoras de las más bonitas De las más bonitas pero has de quererme Por todo lo que hago para complacerte Esta noche tú vendrán Porque me quieres todavía Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual no encontrarás Tú sin mí jamás podrás Sentir amor Sentir amor porque en la vida Dice el despecho una mentira Que es lo que siempre sentirás Para vivir te faltan besos Que en otros labios no hallarás Por eso es que si yo te espero Por eso es que si yo te espero Es porque sé que volverás Esta noche tú venderás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual no encontrarás Que en otros labios no hallarás Si yo te espero Si yo te espero Es porque sé que volverás Esta noche tú venderás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual no encontrarás Amor igual no encontrarás Gracias.